¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Tronetutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y chicos, esta vez os traigo Build Battle o Batalla de Construcción, como queráis llamarlo. Y es un nuevo minijuego que ha salido en el servidor de Mine... no. ¿Cuál es? Hypixel. Hypixel, iba a decir Mineplex, pero no. Estamos en Hypixel, chicos. Es un servidor premium. Supongo que esta modalidad está bastante chula y yo creo que próximamente la pondrán en algún servidor no premium para que los que no podéis comprar Minecraft, pues podáis jugar, ¿no? Pero bueno, como digo, tenéis la IP en la descripción por si queréis jugar. Así que chicos, vamos a echarnos unas cuantas partidillas y vais a ver lo manco que estoy construyendo. Pero oye, yo me lo paso bien. Así que chicos, ¡vamos allá! Vale chicos, estamos aquí en la primera batalla y tenemos que construir un murciélago. O sea, ¿cómo construir un murciélago? Vale, cosas oscuras. Tenemos esto. Esto lo voy a quitar porque no me va a hacer falta. Cosas oscuras. También tenemos esto. También tenemos obsidiana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos utilizar esto también, que puede molar bastante. Y podemos utilizar esto también. Y ya está. Vale, a ver. Vamos a hacer primero... Voy a estar volando, evidentemente. Vamos a poner esto así. Y vale, empezamos. A mí, Batman... O sea, sí. Voy a hablar de Batman. Batman es de mis superhéroes preferidos. Tengo que decirlo. Y... Y creo que construir... Duque ha construido un esto. O sea... El hecho de que Batman sea mi... 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 Mi dios preferido. Sí, mi dios. Jeh. Tampoco es para eso, ¿no? Tampoco es mi dios. Pero para... Para que sea mi... Mi... Hmm... No sé. No sé cómo explicar. O sea, el hecho de que sea mi... Mi... Mi superhéroe preferido, pues tengo... Le tengo cariño a los murciélagos. Por así decirlo. A ver, cuidado. Voy a seguir. Es que no sé realmente cómo hacerlo, ¿eh? Esto está súper complicado. Pongo esto así. Pongo esto así. Hmm... Y ahora... No, así no me gusta. La obsidiana es que es muy lila. Lol, lol. Eso está cogiendo... Eh, eh. Está cogiendo... Uh, está cogiendo forma. Atentos, ¿eh? Atentos porque vais a... Llorar. Vais a llorar de lo bonito que es. Espérate que me falta aquí poner... Esto, creo. No. No. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? Rollero, no la cagues. No la cagues ahora. Vale, creo que esto va así. ¿Esto va así o cómo va? Vale, no. Vale, es que me falta aquí uno. O sea, vale, vale, vale. Me falta aquí uno. Creo. Y ya está par. Creo. No. Aquí tiene esto. Ahora va así. Ahora va así. 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 Y así. Así, sí, ¿verdad? Sí, vale. Así, sí. Entonces, aquí le vamos a hacer la cabeza. Bueno, espérate que le falta el rabo. Ahí está. Ya tiene rabo esto. Vale. La cabeza. La cabeza vamos a hacerla... Así. Y con dos antenas. ¡Oh, oh! En serio. Decidme que... ¿Lol? ¿Cómo mola, chaval? Vale, 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 vale. Eh... Los ojos se los pongo así. Uf, joder. Parece que esté bizco o algo. Espérate, espérate, espérate. Eh... Creo que se podía poner... Eh... Como... Cosas... Como... Cosas. Sí. Vale. Vamos a ponerle... Atentos, eh. Voy a coger... Eh... Esto. Y... Esto así. No, no, no. Es que esto es cagarla. Esto es cagarla. Es que realmente así mola. O sea, así ya es un maldito murciélago, tío. Ojo, que estoy pensando que si a lo mejor le pongo... Yo que sé. Esto aquí. Eh... You can right click. Vale. No. No te quites. O sea, ¿cómo... ¿Cómo pongo esto? O sea... No puedo ponerlo. Bueno, da igual. A ver qué dice la gente. A ver este. ¡Lol! Oye, este... Este mola, eh. Este le vamos a darle un... Un ok. O sea, hay... Hay varios votos. Está super mierda. Porque esto se llama así. Pop. Pop. O sea, pup. Es mierda. Hay que decirlo, eh. Super pup. Es super mierda. Ah, vale. Acaba de salir el mío. Pero yo no puedo votar, ¿vale? No puedo votar el mío. Luego está... Super pup. O sea, super mierda. Mierda. Ok. Good. Eh... Y legendary. ¡Lol! Por favor, que alguien lo mate. Por favor, que alguien lo mate. Por favor, que alguien lo mate, tío. Mira eso. Mira eso. Qué miedo, tío. Qué miedo. Qué maldito miedo, chaval. ¡Oh! ¿Y esto? Está ciego, ¿verdad? El anterior creo que no lo he votado. Vale, así ha sido un fallo mío. No, a ver. Este no está mal del todo, pero no me gusta. Yo le voy a votar un... Un pop. Este. Este, a ver. Este va al estilo del mío, ¿no? O sea, así como la figura de Batman. Pero... Pero... Pero venga, un ok. Así, porque sí. ¡Oh! Eh... No está mal. O sea, no está mal del todo. Pero no sé, no... No. O sea, no. O sea, a ver. Yo sí que le veo un parecido a un murciélago, pero... Pero no lo veo. Este es muy parecido al mío. Pero claro, es súper pequeño y está en el suelo y... Y no le da detalles. Así que le voy a dar un... Una mierda. Le voy a dar una mierda. O sea, se llama... Se llama una mier... ¿What? Esto no es un murciélago, tío. A ver. Está bonito, porque... Bueno, en verdad no está bonito. A ver qué por aquí. Legendary. No, no creo. Te voy a dar una súper mierda. Mira este. Está como... Me he tomado un Red Bull y todavía lo estoy digiriendo. Vale, este ya... Le vas a dar súper pup porque no me gusta nada. ¿Qué dice aquí? Trollero, soy tú. ¿Lol? ¡He ganado! ¡Vámonos! ¡Bien! O sea, mira esto, qué bonito. ¡He ganado! O sea, es que mola bastante, ¿eh? O sea, ha estado muy bonito el que he hecho yo. O sea, hay que decir que el mío ha sido uno de los mejores. Hay que decirlo. Bueno, y la gente ha votado que es el mejor. Así que... Bueno, chicos, pues la cosa hoy va de bichos porque ahora nos toca dibujar y decir, construir una mariposa. O sea, tenemos que... ¿En serio, tío? ¿Una mariposa? Pues vamos a coger colores vivos. O sea, esto es lo que yo hago, ¿vale? O sea, yo planteo de qué colores son en la vida real o de qué colores los pintaba yo de pequeño cuando los dibujaba. Y yo las mariposas me acuerdo que los dibujaba de colores. O sea, de colores. Y vamos a coger cositas así de este estilo. Este no es... No, este tampoco. Este. Y vamos a ponerle un contorno. Le vamos a poner un contorno. Eh... Este contorno. Vale. Vamos a ver. Eh... Vamos a coger la referencia del medio. O sea, yo esto lo utilizo porque, mirad, esto es el medio, ¿no? Pues yo vengo por aquí y hago... Vale, vamos a coger el medio de todo. Este es el medio de la isla. Entonces, vamos a poner hacia arriba. Y vale. Vamos a empezar. Quitamos esto. Y vale, cuatro minutos. Eh... Empezamos así. Luego seguimos así. Luego seguimos por aquí. Luego seguimos por aquí. Y ahora voy a empezar a hacer... Eh... Esto así. Espérate que voy a hacer otro Batman, ¿sabes? Otro murciélago. Vale, a ver. Voy a poner esto asado. Vale. Tres. Tres por aquí. Vale. Voy a poner esto así. Y ahora, pues... Hacia arriba. Bueno, no. Hacia arriba no. Uno aquí. Y hacia arriba. Y ahora uno así. Vale. Eh... Uf. Espérate, espérate, espérate. Y ahora, pues... Uno para arriba. Y aquí ya no lo voy a hacer simétrico. Aquí lo que voy a hacer es... Así. Así. Y... Ahí está. Vale. Esto... No. Vale. Eh... No. Ah, vale. Ahí está. Vale. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esto. Y voy a poner... Pim, 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 pim. De prisa, que me queda nada. ¿Vale? Eh... Estupendo. Y aquí abajo también. Aquí, aquí, aquí. La verdad es que esta piedra me encanta, eh. Esta piedra es muy colorida. Mola. Vale. Ahora vamos a utilizar esto para ponerlo así. Esto para ponerlo aquí. A lo mejor me la estoy jugando mucho. Pero es lo que hay. Eh... Vale, espérate. Aquí me falta esto. Y esto. Vale. Y ahora vamos a seguir poniendo todo esto. Es que a lo mejor es un poco fea. Para mí es fea. Decidme en los comentarios que os parece esta mariposa. O... Llámalo X. Llámalo como tú quieras. Vale. A ver. Seguimos, 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 seguimos. Y... Madre mía. Es que es fea. Es fea con ganas. Es fea con ganas. Yo lo siento. Es fea. Es fea. A ver. Aquí. Aquí. Mira esto. Mira. No es una mariposa. Es un corazón, tío. Es un corazón. Vale. Me queda un minuto. Y ahora, pues... Es que no. Realmente... A ver la gente. O sea, yo quiero ver cómo la ha hecho la gente. Porque no tengo ni idea. A ver. Vale. Así. Ahí va. Luego, esto va a ir hasta abajo. Y... Eh... Amarillo. Venga, amarillo. El color más feo que hay. Amarillo. Todo esto. Todo esto, amarillo. Todo esto, amarillo. Todo esto. 30 segundos. Me cago en la leche. Venga, rápido, rápido, rápido. Rápido. Rápido, rápido. 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 Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Fuera. Venga, 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 venga. Y... Y necesito, pues, de color... ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Así con esto le hago... Bueno, así, mira. Así. Y ya está. Y ya está. Y ya no tengo que hacer nada más. Yo es que no sé cómo hacer una mariposa, tío. O sea, no sé cómo hacer una maldita... Esto... Me dicen a mí que... Voy a dejar de mirar. Me dicen a mí que eso no es una mariposa, eh. Me dicen a mí que eso no es una mariposa. Vale. Luego la mía, que... Oye, yo creo que la mía mola. O sea, realmente me gusta. O sea, decirme qué tal. Dejadme en los comentarios. A mí... Me gusta. Me gusta bastante. No voy a votar porque no se puede votar. Pero, oye... A mí... A mí me gusta. O sea, está... Está gracioso. Vale. Esto... Hombre. Vale. Sí que se parece, ¿vale? O sea, lo que yo he intentado hacer de negro antes con el carbón era esto. Las antenas. A este le vamos a dar uno que... O sea, este me gusta bastante. Este está bastante bien. Un poco deforme. Amorfo, pero oye... ¡Uh! Mira eso. Este está muy bien. Este está good. Este está bastante bien, ¿eh? Este está muy bien. Era un poco la... Lo que quería hacer, ¿no? Está bastante bien. Luego esto, que se ve que se ha tenido... A ver. It's a butterfly. It's a butterfly. Pues oye... A ver, está en su capullito todavía. Vamos a darle un ok. Como sé que no va a ganar, pues capaz que le doy legendar. Y no, pero no, no, no. Vamos a dar ahí. Mira, esta... Porque no le ha dado tiempo, ¿eh? Pero se parece mucho a la idea que yo quería hacer. O sea... Lo que pasa es que yo le he dado muchísimos colores. Esta, mira... Por la intención... Le vamos a dar un ok. O sea, le vamos a dar un ok. Está bastante... La idea está bien. Pero le falta color y demás. Este está inacabado. Le... Este va a ser una mierdecilla. O sea... No estoy diciendo nada malo. En realidad es que... Los del servidor han llamado esto... Super mierda y mierda. O sea... Pup es mierda. Es mierda. ¿Esto qué es? Sí. Me gustan los corazones. Pero esto... Esto no se parece en nada a un... A una mariposa. Además, se parece más a una mariquita, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto parece un espantapájaros, tío. Esto parece un espantapájaros. Esto no me gusta. Esto es pup. No me gusta, tío. Y quiero... A ver quién gana. ¿Sale ya el ganador? Ah, no. Todavía no. Mira. Este está bastante bien. Bueno, bastante. El mío es mejor, evidentemente. Pero... La idea... La idea la ha captado, ¿vale? La idea mola. Le vamos a dar un ok. Porque yo es que los que... Ya no es que quede bonito. Sino la intención... Mola. Esta... ¿Esto qué es? A ver. Desde aquí arriba sí que es una mariposa. Pero... Desde aquí abajo. ¿Esto qué es? Parece un árbol mariposero. Esto no... Esto no me... No... Ha ganado este. Y yo como he quedado quinto... Quinto puesto. ¿El quinto? ¿En serio? Pero si la había hecho súper bonita. Si mi mariposa era la mejor, macho. Ja, ja. Ay. Bueno, chicos. Pues espero que os haya encantado el vídeo de hoy. La verdad es que... En esta modalidad de juego te lo pasas bastante bien. Porque es que... ¿Habéis visto la mariposa que había hecho? O sea, es que justo al revés. Porque el... El... El murciélago que he hecho, yo digo... Este no gana ni de coña. Y voy y gano. Y luego... La mariposa que yo... A ver, sinceramente a mí no me... No me ha gustado del todo, pero... Pero de entre todas las que habían, yo digo... Yo va a ganar la mía, creo yo. Y he quedado el quinto. O sea, ¿por qué? Yo creo... Este juego... Mola porque nunca vas a saber lo que pasa, ¿no? Pero bueno, lo he dicho. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Y si queréis que siga subiendo esta modalidad de juego. Que como digo, es nueva. Ha salido en Hypixel. Pues... Puedes decirme en los comentarios. Dejar vuestro like y demás. Así que lo he dicho, chicos. Espero que os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!